Dejar ahí, deberían de hablar a la ambulancia, que es lo que deberían de hacer, hablar a la ambulancia, no que lo quieran levantar y oírlo por allá. Eso, a ver quiénes están, el señor está mal. Estamos clausurando la representación cultural de Chantoro 2021. Estamos haciendo una demostración de los pueblos indígenas, tal y cual, representándolos como viven en los pueblos indígenas.